La tienda flamenco de Madrid organizó una gran fiesta con motivo de la celebración de su 15 aniversario. Hasta el céntrico local de la capital se acercaron muchas caras conocidas, aunque destacó la presencia de la actriz Melania Olivares, que llegó acompañada por su hija Martina. Madre e hija posaron ante los medios antes de ver el establecimiento las nuevas colecciones. Modero Malena Costa, que se mostró muy feliz en su relación con Mario Suárez, las actrices Celia Galera, Marregueras, Mónica Estarreado, en Aarón de Glamour este cumpleaños, que también hubo alguna cara masculina como la de Roberto Drago y Jordi Rebellón, el famoso médico de la serie Hospital Central.